Sabemos que siempre en una negociación el porcentaje puede variar. Lo que salga de la propuesta mañana, todos los gremios docentes a las 5 de la tarde, tenemos asamblea. ¿Para qué es eso? Para que todos los afiliados voten y decidan, porque el gremio no decide, ni deciden las cabezas, ni decide el secretario general provincial, ya sea Varadel, Miguel Díaz o Mirta Petrosini. Deciden todos los docentes. Entonces, cada uno en su distrito, hacia asamblea, votan los docentes y de cada distrito, el jueves 28, llevamos nosotros la voz de los docentes y lo que salga por mayoría es lo que después el gremio comunica. Bueno, nosotros, como lo dijo la compañera, vamos a someter la propuesta del gobierno a nuestros compañeros a las bases. Según lo que la mayoría decida, es lo que se va a poner de manifiesto y bueno, es lo que vamos a tratar de ver y vamos a ver las acciones que se tengan que realizar. Podrán llegar a ser, no sé, bueno, la medida de lucha, o sea, una medida de fuerza, un paro, no sé, estaremos acá en la plaza, pero bueno, eso todavía no lo podemos decir hasta mañana que nos convoque el gobierno. Lo que necesitamos, sí, es la recomposición salarial. Ya hemos perdido, necesitamos ahora equipararnos y tratar de llegar a poder llevar nuestro plato a la mesa, o sea, poder comer y poder vestir a nuestros hijos como lo hacen no solamente los docentes, sino todos los compañeros. Lo que necesitamos también son las escuelas seguras, o sea, tenemos dentro de este distrito hay escuelas que hay falta de agua y hay problemas de infraestructura y queremos que también los chicos y los docentes y personal auxiliar esté seguro con las condiciones dadas para poder ingresar a la escuela y poder estar en la escuela. Eso es lo que nosotros pedimos.